Así está esto en la arenita señor, estamos en el play ¿Dónde tú ves? ¿Dónde tú estás? ¿Tú no ves que hay una guerra de desplomo y plomo? ¿Dónde tú estás? Señores, subieron, están subiendo ¿Tú oyes cómo están las tijeras tirándolos? Es un policía que hay arriba del plato Sí, pero le están tirando a él ¡Guapa! Y con metralladora que le están tirando ¡Cállate, pero! ¡Cállate, güey! ¡Que no puedo echar a él! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¿Y esos son policías los que están tirando? Sí, todo ¡Cállate, güey! ¿Y ese que está vestido normal? Sí ¿Es policía? Sí Ya lo mataron Lo mataron ¿Oye? Lo mataron ¿Ya? ¿Está vestido en la calle? Sí ¡Parece, güey! ¡Parece, güey! ¿Eh? Sí Ya ¡Oye! 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 Sí, yo le digo a quien le llama a quien le va a llegar a la gente se le va a dar Ya lo sabe Ellos sabían que era por ahí porque él se le voló de ayer.